Lo que vamos a hablar hoy, somos proactivos, cómo encaramos cada una de nuestras negociaciones. Yo creo que la negociación, la persuasión, cualquier elemento de esto, la persona que estudia, que le dedica un poco de tiempo, es la persona que siempre va a tener mejores resultados. Por eso, nunca temas negociar, en mi libro, nunca temas negociar, se los recomiendo que los consigue en Amazon. ¿Por qué nunca temas negociar? Después de más de 6.000 estudios que hemos hecho, entrevistas, venimos haciéndolos todos los años, hacemos nuevos ejecutivos. ¿Y cuál es el tema? La negociación te da ansiedad. Tener que persuadir a alguien, el hecho de que no sabemos qué va a pasar con esa persona nos da ansiedad. Por eso mismo, uno de los elementos más comunes en la negociación es tener miedo a qué va a pasar. Y les voy a mostrar algo fundamental para que ustedes puedan utilizar ese miedo, lo puedan utilizar a su favor. La idea es no tomar ventaja de nadie, pero fundamentalmente que nosotros podamos estar en la negociación y que nadie tome ventaja de nosotros. Eso es lo que estamos buscando. Y por eso, los otros 7 principios son 7 principios que vienen de la mano de la persuasión, de la influencia, de cómo contar historias que realmente sean persuasivas. Entonces, uno de los primeros puntos es, ¿por qué el contar historias? Y van a ver, vamos a discutir varios puntos de por qué en una buena negociación yo tengo que preparar, yo tengo que dar una buena historia. Porque es la mejor forma de despertar la curiosidad, de captar la atención de la otra persona. Es una herramienta que influye. Si yo le digo, mira, déjame que yo te cuente una historia. Por ejemplo, muchos de ustedes saben a Steve Jobs. Steve Jobs, imagínense ser el CEO de una de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos. Y de golpe, que el CEO en ese momento que él había nombrado, los quiera despedir. Fue tremendo para él. Porque de estar en una de las mejores posiciones que cualquier persona puede estar, que es tener a un CEO que le maneje a la empresa y él dedicarse a lo que a él le gusta, que era producir las mejores computadoras, que venga el jefe de él, en cierta forma, y le diga, estás despedido. No te necesitamos más. No estás haciendo perder muchísimo dinero. Ahí Steve Jobs, él se da cuenta de que él estaba haciendo perder dinero a Apple. Pero le estaba haciendo perder dinero porque no había una conexión buena entre ellos y los clientes. Y él decía, eso es marketing. Yo no sé hacer marketing. Yo sé hacer las mejores computadoras. Pero así todo él se tiene que ir. Se tiene que ir y se va. Steve Jobs se va de Apple. Y él empieza a trabajar en otra compañía. En una compañía donde hacen toda la parte de animación. Hacen animaciones. Y él se empieza a dar cuenta, ¿cierto? En que hacen todas las animaciones. Entonces se empieza a dar cuenta que esta gente, estas personas con estos nuevos empleos que él tenía, ellos eran muy sistemáticos en la forma de contar historias. Es pixel. Muchos de ustedes la han visto. Y él se da cuenta que ellos eran muy, como que armaban bien cada uno de esos, de los procesos para lograr captar la atención. Y ellos respetaban mucho cómo captar. Y a él les llamó la atención. Imagínense, Steve Jobs dice, pero ¿por qué está tan complicado? Porque directamente no lo decimos. Y ellos dicen, no, los guiones de Hollywood tienen una forma. Porque de esa forma es como la gente va aprendiendo, como la gente va tomando contacto con nosotros, con nuestra información. Ahí es donde él se da cuenta que él tiene que pensar distinto si él quiere captar la mente de las personas que van a usar sus productos. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Nosotros vamos a pensar distinto si queremos captar la mente de nuestro contraparte. Si queremos que nuestro contraparte entienda, que nuestra parte comprenda lo que nosotros queremos, no está en decirle más de lo que nosotros queremos, sino está en influenciar a la contraparte. Ver a la contraparte cómo podemos entenderla mejor. Y eso va a hacer que la contraparte nos entienda mejor. Entonces, en toda película de Hollywood, vos tenés la configuración, vos tenés la parte donde se presentan. Piensen en cualquier película. Te presentan los actores, te presentan el lugar, te van presentando. Y de ahí, ¿qué pasa? Y de ahí hay una confrontación. Toda historia, toda película tiene una confrontación. Está el bueno y está el malo. Te hacen querer al héroe. Y te hacen odiar al villano. La confrontación hace eso. El director lo piensa. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer que mi contraparte odie el problema, pero se sienta cómodo conmigo. Esa es la forma de captar, es la forma de ir ganándole a esta contraparte. Captarla con empatía. Captarla. Que ellos se den cuenta que estamos de su lado. El ganar-ganar no sucede si nosotros no somos responsables a obtener ese ganar-ganar. Muchos hablan del ganar-ganar y se creen que el ganar-ganar, es gente muy ignorante, porque se creen que el ganar-ganar es decirle, che, Camila, Alejandro, Adrián, te vamos a hacer ganar-ganar. Adrián dice, pero ¿qué te pasa? Explícame por qué. Decime esto, decime otro. ¿Qué es lo que me estás ofreciendo? O sea, es algo normal, es algo lógico. Pero hay gente que se cree que el hecho de decir ganar-ganar, el hecho de mencionar Harvard, ya te va a dar ese hándicap. Es totalmente una mentira. El ganar-ganar es responsabilidad de cada uno de nosotros. El ganar-ganar es el esfuerzo que nosotros le pongamos a que el otro se dé cuenta que valemos la pena. Porque si no valemos la pena, se va a ir. Eso es la verdad. Entonces, ahí están como Steve Jobs piensa distinto, piensa diferente. Yo quiero hoy que nosotros, en grupo, discutir ese tema, discutir cada uno de estos temas. Si no, ¿de qué nos sirve esta charla? Es para ustedes. Es para que ustedes puedan compartir y conocer a gente internacional, gente de todo el mundo. En la primera consigna que les di hoy, muchas personas no abordan las negociaciones de forma proactiva. ¿Alguno de ustedes la aborda en forma proactiva? ¿Qué es lo que hacen? ¿Van y ven qué movimientos tiene el otro? ¿O están estudiando un proceso? ¿Siguen un proceso? Esa es la pregunta, eso es lo que vamos a discutir hoy. ¿Cuál es el mejor proceso que nos ayude a nosotros a obtener mejores resultados? Por eso, ese mejor proceso está acá. Ese mejor proceso está en que ustedes obtengan, como hablábamos de Hollywood, que obtengan cómo esto va a influenciar en tu negociación. Acá está, los actos son estos, configuración, confrontación y resolución. ¿Se acuerdan? Le decía, configurar, mostrar a los personajes, confrontar qué está pasando, quién es el héroe, quién es el villano y la resolución. Bueno, la etapa de negociación es lo mismo. Somos seres humanos, nos reunimos por una hora, nos reunimos por una hora y media, discutimos cómo podemos trabajar juntos y qué es lo que discutimos. Discutimos, primero comprendemos ambas posiciones, ambos intereses. Qué es lo que yo quiero, qué es lo que vos querés. Fundamentalmente, yo trato de entender al otro. Después planeamos qué podemos hacer en conjunto. ¿Cuáles son las opciones? Si esas opciones me convienen a mí o me conviene ir y seguir mi VATNA, otra alternativa que yo tengo. Y ahí cierro. Es así de simple son las etapas de toda negociación. Así de simple son las etapas de toda negociación. Quiero que ustedes lo vean porque ¿qué pasaban nuestros antepasados? ¿Cómo ellos se comunicaban a través de historias? Entonces, ¿cómo yo puedo captar la atención por una hora, una hora y media de alguien? ¿Cómo le capto la atención? Piensen en eso. ¿Cómo captamos la atención? ¿Cómo hago que la persona entienda lo que nosotros podemos llegar a hacer juntos? ¿Cómo hago? Aburriéndolo, dándole datos, aburriéndolo. Eso es lo que pasa en todas las negociaciones. Entonces, por eso ustedes están para pensar distinto. La mejor forma es captar la atención de ellos primero. Si nosotros tenemos la atención de ellos, ellos nos van a dar lo que nosotros les pidamos siempre y cuando sea un buen negocio para ellos. Y ahí está en la inteligencia nuestra de hacer que esto sea un buen negocio para ellos. Estamos acá. Capítulo 3, página 40. Un personaje tiene un problema. Luego, se encuentra con un guía que le da un plan. ¿No es cierto? Y los llama a la acción. Esta acción genera un resultado que tiene éxito o es un fracaso. Entonces, yo le pregunto a ustedes ¿Quién es el personaje? El personaje es mi contraparte. ¿No es cierto? Tiene un problema. Yo también tengo un problema. Los dos tenemos un problema, pero si los dos vemos que podemos generar sinergia, si yo soluciono mi problema con el problema de él, es fantástico. Y se encuentra con un guía. ¿Quién es el guía? Ustedes son el guía. Ustedes lideran la negociación. No se olviden nunca de eso. Tenemos que liderar la negociación. Para eso estamos acá, para liderar la negociación. No estamos para ser liderados. Lideren la negociación. ¿De qué hablamos al principio? Si yo quiero obtener el ganar, ganar. ¿Cómo obtengo el ganar, ganar? Liderando la negociación. Soy yo responsable, no el otro. Mucha gente dice, no, porque ellos no son buena gente. No, el buen agente no tiene nada que ver. Toda negociación, si yo quiero obtener buenos resultados, está en mí en poner la fuerza, la energía necesaria para lograrla. Entonces, de acá, entramos en la empática historia persuasiva. entramos a ver cómo toda película tiene una historia. Ustedes saben, Obi-Wan, él era un ex-caballero y él entrenó al padre de Luke. Entonces, Luke era la persona a que Luke inicie ese viaje y él ve esa tragedia devastadora de su tío, su tía. Entonces, está la historia en que nosotros contemos una historia y nosotros sepamos contar por qué la persona tiene que trabajar conmigo, por qué tenemos que trabajar juntos, por qué mi empresa es tan buena. Sin aburrir a la persona, yo puedo contar algo de alguien, de un cliente que ha tenido un buen resultado con mis productos. buen resultado con esto. Entonces, está en cómo yo entiendo a la contraparte en lo que me va a dar muy buenos resultados. Para los que no me conocen, déjenme que me presenten, soy Pablo Linzwein, experto en negociación, estoy acá en el Instituto de Negociación en Pittsburgh, soy el autor del libro Nunca temas de negociar. Creo que más importante de las universidades y dónde he estado son con los clientes que estamos trabajando, continuamente, Google, Bimbo, FIAL, Citizen Bank, etcétera. Son todos clientes acá que ya hace años con los que estamos trabajando, ejecutivos que necesitan mejores resultados. Y a eso estamos, para eso estamos. Entonces, antes de ir a la primera charla, que quiero que discutamos este tema, antes de ir a esta primera charla, quiero que ustedes vean esto, quiero que ustedes tomen nota de esto. un personaje, el personaje, ese personaje tiene una necesidad, entonces, el personaje quiere algo, ese algo es un problema, ese problema que si quiere ese algo, entonces, yo tengo que tratar de primero de todo comprender a mi personaje, comprender a mi héroe, y comprender la necesidad de él, y comprender el problema. De ahí, una vez que yo comprendo, le doy una guía, ¿se acuerdan de la guía? Esa guía, esa guía es la propuesta, le doy esa propuesta, ¿para qué? Para entrar en la vida y para hacer la vida mejor a ellos, porque si la propuesta no les hace una mejor vida, y no les va a interesar, ¿y qué es lo que hago? Le doy esa propuesta, ese plan, y lo llamo a la acción. Llamen a la acción, gente, llamemos a la acción siempre. Una de las grandes ventajas de ser un buen negociador es saber pedir, saber pedir, ahí está, y yo lo llamo a la acción y me preparo, ¿por qué? Porque tres cosas van a suceder después de llamar a la acción, de acuerdo a todos los psicólogos. Una cosa va a ser que yo lo llamo a la acción y él me va a comparar con alguien. Yo te llamo a la acción y lo primero que vos decís, antes de darme tu cheque, antes de decirme que sí, me vas a comparar con otra opción que tengas. Entonces, es los resultados. Yo te voy a dar, en ese plan, yo te voy a dar resultado. Después, cuando me compares, después vas a ver el no arreglo. El no arreglo es el miedo que podemos tener y que los políticos lo usan muy bien y lo vamos a discutir hoy para que vean, para que puedan tener ese proceso, para que puedan ser proactivos en toda negociación y eso es lo que quiero que ustedes vean. Y de ahí te llamo, ¿no es cierto?, al éxito o al fracaso. Escribir la victoria de tu contraparte, es el éxito o al fracaso. Eso es lo que les dije, eso que estamos hablando ahí, es esto, la empática historia persuasiva. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están trabajando? ¿Están siendo proactivos ahí? ¿Cómo ven la historia? ¿Por qué ahora ven esa conexión entre historia y negociación? ¿Cómo yo comprendo cómo el ser humano, ¿cierto?, la mejor forma de recordar lo que está pasando y mejorar es a través de historia. Ustedes vieron todos, Wharton, Yale, Harvard, la Universidad de Stanton, todos hablan de que la mejor forma de negociar es ponerme en los zapatos de mi contraparte. Tengo que ponerme en los zapatos de mi contraparte. Tengo que entender a mi contraparte. Todo el mundo habla que tengo que entender, pero ¿y cómo? ¿Cómo hacemos para entender esa parte? ¿No? Porque para todo el mundo es muy fácil hablar. Sí, sí, yo tengo que entender al otro, tengo que entender. ¿Pero y cómo? ¿Cómo? Porque yo leo todos los libros, ustedes pueden leer todos los libros y se dan cuenta y después cuando vas a practicar, cuando vas a realmente negociar, decís ¿cómo? Por eso es la empática historia persuasiva. Es entender que mi contraparte es el héroe, es la persona más importante, pero cuidado, no estoy diciendo que los intereses de mi contraparte están arriba de mis intereses. Mis intereses son más importantes que los intereses de la contraparte, porque si yo no puedo satisfacer mis intereses me tengo que ir. O sea, es simple, no me cierra el negocio, no lo hago al negocio, pero la contraparte es la persona más importante, tengo que entender. Universidad de Wharton, Steve Ward de Amon, Roger Fisher de Harvard, Salacase por Universidad de Tufts, toda la gente que estudia esto se dan cuenta, llegan a la misma conclusión, tenemos que entender realmente a la contraparte. El tema es cómo, eso es lo que estamos hablando. Ustedes cómo lo entienden sabiendo que la contraparte es la persona más importante. No quiere decir que el héroe, que yo tenga que darle todo al héroe, no, si no me conviene, no lo hago al negocio, tengo que seguir, pero al principio yo tengo que comprenderlo. si yo lo comprendo, yo puedo planificar y si lo que a mí me sirve no le sirve, bueno, me voy, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando y quiero poner bien en claro esto de que lograr, lograr conocer al héroe, entender al héroe es el primer punto. Entender por qué es, por qué esta persona muchos años y años y años estudiando, pero cuando uno termina de leer dice, bueno, pero uno va a la negociación y enseguida ¿cuál es el principal problema? Psicológicamente yo me creo el más importante. Psicológicamente yo empiezo a hablar. Psicológicamente yo monopolizo la palabra. Como yo soy el más importante, yo quiero que él me entienda, que él me escuche, que él goza. Y todos mis clientes saben que está mal. Con ellos trabajamos y no, no es así. No es así, escuchemos al otro. Entonces, eso les va a ayudar. Entonces, para más detalles sobre esto, por favor, acuérdense, pueden suscribirse al YouTube. En YouTube tienen mil videos sobre esto y sobre distintos temas que ayudan, que apoyan al libro. Bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando generar esa sinergia. Hay que ir rápido, pero no deprisa. Y el compromiso va a llegar cuando ambas partes entiendan que lo estamos logrando, que estamos. Estoy listo para la negociación. Quiero que lean esto, la página 45. Anoten la página 45. Lean esto. Les va a ayudar a entender, les va a ayudar a darse cuenta que Harry Kissinger, uno de los mejores negociadores del mundo, una persona brillante en negociación. Y hago todas las referencias, cuáles son los mejores puntos que él trae a la historia. Para el que no sabe nunca temas negociar, está en audiolibro. Ya lo tienen, lo encuentran en Amazon. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer punto que tenemos que buscar? El primer punto que yo quiero es justamente descubrir la necesidad, la necesidad de mi contraparte. ¿Qué es lo que siempre queremos hacer? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Porque normalmente lo aprendimos cuando éramos chicos, de que ir a una negociación, ir a una reunión y que el otro escuche mi necesidad. Yo creo que eso es la parte más importante, porque ¿para qué voy a la reunión? Bueno, estoy acá para decirle ¿está mal eso? Lo más importante es yo descubrir al otro. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Muchos van a decir a uno, ¿qué es lo que estás negociando? Yo quiero entender al otro. Eso es lo más importante. Y si quieren saber ¿por qué? ¿por qué es eso? Yo les digo una cosa. Salgamos de la negociación, juguemos al ajedrez. ¿Qué es más importante? ¿Que vos adivines qué movimientos voy a hacer yo? ¿O que vos adivines qué movimientos vas a hacer vos para ganarme? Si vos podés adivinar mis movimientos, ¿no te daría una ventaja? ¿Se dan cuenta cómo en todo momento que hay un conflicto? Hay un conflicto, hay algo que tenemos que resolver. Hay algo que no es un conflicto bélico, es un conflicto de ideas. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este conflicto de ideas? ¿Qué es más importante ahí? ¿Qué es más importante? ¿Ser el sábado todo? ¿O tener la humildad de darme cuenta de que no lo sea todo? pero quiero entender que lo que vos sabes, que lo que vos querés, ¿qué necesitas? ¿Cómo te hace sentir que yo te diga mira, Karina, ¿qué necesitas vos? Ayúdame a entendérteme. Interesantísimo lo que haces, ¿qué necesitas vos? Es mucho más interesante, es mucho más fácil comunicarme con una persona, explicándole que estoy tratando de entenderla, de entender lo que quiere, a que me crea que lo sé todo. Entonces, ahí está el secreto de adivinar, ahí está lo que nosotros trabajamos, eso es lo que en la práctica nosotros acá en el Instituto de Negociación descubrimos que es mucho más fácil, es más fácil porque mi subconsciente siempre me va a engañar. Ustedes han visto el ejemplo de las dos hermanitas que se pelean por una naranja. Está en el libro, está en el libro del Sí de Acuerdo, es un ejemplo fantástico de la historia porque dos hermanas se están peleando y ¿qué hace la madre? La ley salomónica, dividir la naranja en la mitad, pero pará, pará mamá, pará, una quiere la naranja para comerla, la pulpa, entonces, ella comió la mitad de la pulpa y tiró la cáscara, la otra no quiere comer la pulpa, quiere la cáscara para hacer una tarta, entonces, ¿qué es lo que hizo? Tiró la pulpa y utilizó la mitad de la cáscara de la naranja para hacer una parte, un poco de tarta, ninguna de las dos obtuvo un resultado ideal, ¿por qué? porque hubo una ley salomónica, nos apuramos, la ansiedad nos toma, en vez de entender la necesidad de la otra persona, lo único que hacemos es entender que no entendemos, creemos que dividir es siempre lo más fácil, ahí está, en toda negociación que ustedes logren buenos acuerdos, acuérdense que alguno de ustedes desafió al otro, alguno de ustedes entendió al otro, le hizo preguntas y con esas preguntas lo desafió, le dio opciones, le dio opciones para crear, para trabajar para esto, ¿por qué? porque si esas opciones no eran las opciones que él o ella quería, iba y solucionaba el tema con una alternativa, que es el Vanna, la alternativa es algo que si yo y vos no estamos de acuerdo, yo voy y hago mi alternativa, obviamente vos vas a hacer tu alternativa, es parte de la negociación y es muy importante, entonces, primer punto, la necesidad, el segundo punto, cuál es el problema y acá hay un tema, acá hay un tema espectacular, ¿qué es lo que nos pasa siempre? ¿qué es lo que nos pasa? El por qué, nadie te quiere dar el por qué, nadie quiere hablar del por qué, siempre estamos como a la defensiva de explicar el por qué, porque el por qué me pone como vulnerable, si alguien entiende realmente mi problema me puede utilizar, entonces, es como que es un intercambio de información, pero la gente, el problema es el villano, si yo soy un buen negociador, yo sé cómo trabajar de forma tal de que el problema no sos vos, no soy yo, el problema es lo que nosotros queremos resolver, entonces, el problema es ese villano, entonces, vos y yo trabajamos y tenemos al villano ahí, tenemos que poder arrancar de raíz el problema, se puede hablar de él, es ese, no soy yo, no sos vos, no estamos en una confrontación, estamos trabajando una sinergia para atacar el problema, ahí está la madurez de poder entender al otro, de poder trabajar con el otro de forma inteligente, es como muchas veces el método de Harvard, hablaban todos hasta que en mi libro por primera vez lo explicamos bien qué es lo que es, apartarnos de eso, tenemos que apartarnos del problema, no somos el problema, el otro no es el problema, muchas veces dicen, muchas veces la gente es el problema, sí, muchas veces la gente es el problema porque vos sos un arrogante, muchas veces la gente es el problema porque vos no supiste comunicarte, entonces, tenemos que ver, no es la misma forma con la que comunicamos siempre, hay distintas formas de comunicarnos y tenemos que llegar a la persona, si realmente quiero que esa persona haga algo por mí, si no sé llegar, ¿y por qué quiero que haga algo por mí? Entonces, tenemos que estudiar ahí, ahí está el desafío de ser un buen negociador, el desafío está en que el problema no soy yo, el problema no es el otro, que hay gente problemática totalmente, pero deja de ser problemática y esa gente se ve mucho más motivada a solucionar y a trabajar en cuanto nosotros somos en forma inteligente y le mostramos que el problema es lo que vamos a resolver y que estamos del lado de ellos, ahí es donde nos empiezan a respetar, por eso, siempre piensen en este, el problema no es el otro, el problema no es el otro, los cómodos, los fáciles, los haráganes, que lo que quieren, el problema es el otro, el problema es lo más fácil de decir, el problema no es el otro, el problema es lo que tenemos que solucionar, muchos de acá, acá tenemos mucha gente del VIP con la que trabajamos y trabajan con problemas enormes y una de las primeras cosas cuando discutimos, cuando hablamos es cómo nos identifican el problema, el problema puede ser un consultor, el problema puede ser un jefe que tiene una segunda agenda, pero es la agenda lo que tienes que mostrarle a tu contraparte, esta segunda agenda que tiene, no tiene nada que ver con la persona, en cuanto vos puedas separar eso, vas a avanzar en toda negociación, pero hay que separarlo, hay que darse cuenta de que yo puedo estar con Patricia Corral, estoy trabajando con Freddy, estoy trabajando, pero Patricia tiene una segunda agenda que no la desclosa, que no nos la muestra, pero Rocío me dice en cuanto yo puedo demostrar que Patricia tiene una segunda agenda que no es lo que estamos discutiendo, ahí es donde nos damos cuenta de que el problema es esa segunda agenda, no es Patricia, no es Patricia, ¿por qué? pues lo puedo hacer entender que solucionando esto vamos a solucionar esa segunda agenda, si es que se puede, si es que legalmente podemos hacerlo, entonces tenemos que el problema tiene que ser el villano, ese es el villano, y los dos trabajamos en forma cooperativa para destruir esto, arrancar de raíz, se puede hablar del problema, es uno, ¿no es cierto? y es real, cuando hay muchísimos problemas lo hacemos más confuso, tengo que buscar realmente cuál es ese problema, hasta ahí está en comprender, hasta ahí estoy logrando comprender a mi contraparte, inviertan tiempo, muchas negociaciones se invierte el 80% del tiempo acá y el otro 20% vuela y es facilísimo y ambas partes se ayudan cuando ambos se entienden uno a uno, la cooperación, la sinergia empieza acá, el planear viene mucho más fácil si las cosas, mi propuesta va a ser escuchada mucho más fácil si el otro sabe que él no es el problema, yo no soy el problema, el problema es el villano y lo vamos a solucionar, lo vamos a arreglar, vamos a generar sinergia ambos para lograr ese ganar-ganar, el ganar-ganar está en identificar ese problema y que ambos lo solucionamos para que ambos nos llevemos lo mejor que podemos de ambas partes, no destruirnos mutuamente, eso no es, eso es conflicto, eso es violencia, no tiene nada que ver con negociar, negociar es la mejor forma de resolver conflictos sin irnos a la violencia, entonces, estamos ahí en comprender, vemos la necesidad, vemos el problema, por eso les digo, cuando yo les muestre la empática y la historia persuasiva, saquen una foto, guárdenla, bájenla, pónganla en su computadora, que la puedan estar siempre viendo cuáles son los distintos pasos, los procesos de toda negociación, estamos acá en la propuesta, ¿no es cierto?, la propuesta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?, el problema del héroe, yo tengo mi propuesta, tiene que sonar, que el héroe entiende, que tiene las características del héroe, que el héroe comprende, que el héroe se siente cómodo, ¿no es cierto?, con que solucionemos el problema de él, ¿qué me pasa?, ¿por qué quiero solucionar el problema de él?, porque si yo soluciono el problema de él, él va a solucionar mi problema, entonces, la propuesta es, ese borrador, eso, que le hablo con las palabras de él, para que él o ella entienda, para que vean el problema, cómo yo puedo ser la parte de la solución, cómo yo puedo generar eso, cuáles son las opciones que tienen, que lo haga sentir cómodo, ¿no?, ¿qué es lo que estoy haciendo?, me estoy poniendo en los zapatos de él o de ella, estoy jugando a eso, estoy haciendo el marco, lo estoy enmarcando, enmarco el problema, le muestro cómo lo enmarco, utilizo empatía estratégica, me pongo en los zapatos y le muestro autoridad, siempre tenemos que mostrar autoridad, ¿por qué?, porque ustedes dejarían que yo les solucione un problema cuando no tengo nada, ningún tema de autoridad en eso, por ejemplo, tuviste un accidente, vos dejarías que yo te opere, cuando vos sabés que no, que yo nunca estudié medicina ni tengo nadie familiar, nadie que, entonces no, porque no tengo autoridad para hacer eso, entonces en tu propuesta tenés que mostrar eso, tenés que mostrar un marco, tenés que mostrar empatía y tenés otra autoridad, esos tres puntos los ves más en detalle en el libro, pero acá vamos rápido para que ustedes comprendan por qué se gana tanto cuando uno entiende, cuando uno va en forma proactiva a solucionar cualquier problema, entonces estoy ahí, estoy en la propuesta, de la propuesta que voy a pedir, el mayor problema que tienen los ejecutivos es que creen que el otro va a adivinar, que nos creemos tan importante que el otro tiene que saber lo que estamos pensando, seremos estúpidos, pregúntense, seremos las personas más estúpidas del mundo, siempre nos creemos que el otro sabe lo que estamos pensando, siempre creemos, y no es así, no es así, una y otra vez y una otra vez, no, no, pero claro, si estuvimos hablando media hora, sí, estuviste hablando media hora, pero no explicaste qué es lo que quieres, que eres un cheque, que eres el 20%, tienes pares de contado, tienes que firmar el contrato, tienen que viajar acá, tienen que hacer esto, cómo hacer el implementado, eso tienes que explicar, hay que pedir, es difícil, ¿no es cierto?, solicitar dinero, pedir por anticipado, pedir que se firme, pero es la única forma, ¿de por qué?, porque todos hablan, todos hablan de objeciones, oh, la persona tiene objeciones, todos hablan, todos se creen súper inteligentes, hablan en YouTube, en Facebook, de objeciones, pero ¿quién te dice cómo descubrir las objeciones del otro?, es así, pidiendo, pruébelo, pruébelo, díganme si ahí tienen alguna otra forma científica de obtener las objeciones del otro sin pedir, entonces ahí tenemos que dejar de perder tiempo, dejemos de perder tiempo, si vamos más, le pidamos, che, bueno, vos me darías el cheque, esto no, no es, no está lo suficientemente claro como para avanzar, y que me den el anticipo, o sea, yo le pregunto, utilizo distintas formas, ustedes ven las distintas formas que utilizo en el libro, que les ayudo, hay más de ciento y pico de preguntas que les va a ayudar a cómo descubrir, cómo encontrar, cómo buscar eso, porque esta gente sirve para todo, sirve para el trabajo, sirve para la familia, sirve para la comunidad, una vez que ustedes mejoran y van aprendiendo, es como un vicio, van a querer mejor, mejor, y el que mejor negocia, mejores acuerdos tiene, mejores salarios tiene, fíjense, está la historia de Thomas Edison, cuando tenía 22 años, en 1869, 1869, o sea que hace unos 150 años, una cosa así, este, él que descubre, él descubre un Golden Stock telegrama, no es cierto, y, y claro, ya él quería 5 mil dólares por eso, entonces él estaba pensando en 5 mil dólares, cuando él se da cuenta que los otros estaban interesados, dice, ¿cuánto me darías vos por esto? Él pide bien, una sola pregunta, ¿qué me darías vos por esto? Y le digo, bueno, nosotros te daríamos 40 mil dólares, en 1869, ¿no es cierto? O sea que, era 800% más de lo que él quería, entonces, fíjense como, el saber pedir, el saber preguntar, ¿no es cierto? Genera esa interacción que es lo que estamos buscando, que es lo que yo lo estoy desafiando, esto se practica, se practica, antes de ir a la negociación, lo estudiamos, lo analizamos, buscamos, porque yo no sé qué es lo que, ¿por qué voy a hablar yo primero si yo no sé qué valor le están dando? Ese es el tema de la primera oferta, entonces, ¿cuánto me pagarías por los derechos de exclusividad? Por ejemplo, entonces, estudien, analicen todo eso, eso nos hace mejores negociadores, no leer un libro que lo único que me hace, me motiva a acoso, a ir y hablar con la gente, siguen un sistema, siguen un proceso, el proceso da resultados, si ustedes siguen el proceso, la empática, historia persuasiva, si ustedes siguen el proceso, les va a dar resultados, ¿por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es identificar la necesidad, entender el problema, yo quiero comprenderte, quiero comprender, quiero entenderte, cuando yo te estoy comprendiendo, muchas veces vos me vas a preguntar a mí, porque si no, te vas a sentir usado, usada, para decir, ¿por qué este me quiere comprender? Entonces, ahí yo te voy a compartir muchas cosas mías, vos me vas a dar el tiempo, pero vos me lo vas a dar, acuérdate, pruébenlo, ustedes, y más y más y más gente, tenemos comentarios de todas partes del mundo que más les gusta, como el proceso, yo tengo que confiar en el proceso, porque cada persona que confía y que busca resultados, le da ansiedad, le da emociones, genera, se traban, te nubla, lo mejor es confiar en un proceso, y el proceso va a manejar la ansiedad, va a manejar las emociones, para vos poder lograr mejores resultados. Entonces, de ahí, de pedir, ¿qué es lo que hago? voy a los resultados, ¿qué es lo que es los resultados? Comparar, comparen gente, todo el mundo compara, ustedes me escuchan una y otra vez, para casarte con alguien, lo comparaste, para ponerte de novio con alguien, comparaste, con otra chica, con otro chico, lo comparaste, todos comparamos, para comprar ese auto, lo comparaste, para elegir esto, todos lo comparamos, lo comparamos y buscamos esto, y lo otro, todo el ser humano, el cerebro del ser humano compara. Entonces, si yo soy un buen negociador, ¿qué es lo que yo quiero hacer? que vos me compares con quien yo quiero, no con el que vos me quieres comparar. Un buen negociador, prepara eso, genera soluciones a esa acción, ¿para qué? Para poder mostrarte lo que vas a hacer. Entonces, lean el capítulo, hay un capítulo donde explico todo, un ejemplo espectacular, espectacular sobre The Economist, ¿cierto? Y muestro los números, y muestro el MIT, como el MIT sacó conclusiones, sacó el 44% más en ventas de Economist, por una sola, sola acción, de hacer que comparen el producto de ellos, con el producto de ellos. Mírenlo, léanlo, léanlo, no me voy a poner a explicarle, vale la pena que ustedes descubran eso, que ustedes se den cuenta, que todo el mundo puede hacer, y tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer, porque en el libro ahí explico, ¿realmente son los botines de Messi? ¿O es Messi el que le pega a la pelota como le pega? Y nosotros siempre decimos, si decimos, oh por Dios, no, si yo tuviese esos botines, le podría pegar así. Uno ve los botines, y uno cree que los botines son, pero ¿por qué? Porque yo me comparo, ¿con quién me voy a comparar? No me voy a comparar con el peor pateado, me voy a comparar con Messi. Cuando compro los botines, ¿por qué Adidas le paga tanto a Messi? Para que nos comparemos con Messi, no que nos comparemos con alguien, que no le pega nada, porque nadie le va a... Entonces, fíjense, si todas estas empresas invierten miles y miles, y miles de millones de dólares para hacer eso, ¿por qué no ustedes? Que es una, un par de ideas. Trabajen en eso, para ser mucho más efectivo, en todas sus negociaciones. Ustedes muéstrenle a la otra persona, con quien ustedes quieren ser comparados. No se lo digan. Yo, cuando yo quiero que vos compres mi libro, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que te hablo? Te hablo, compra mi libro, o busca un libro de la Universidad de Harvard. Son muy buenos. En este yo te explico el método ya, hoy en día, el 2021, 2021, 2022, cómo utilizar. Muchos otros recién lo están sacando. Mirá, fíjate, este libro está totalmente en castellano, lo puedes leer ya, puedes bajarlo ya de... O sea, te muestro y te ayudo a que vos tome una decisión, pero te voy a comparar con quien vos quiero, porque si necesitas, si quieres contratar a un profesor de la Universidad de Harvard, te va a salir 5 mil, a 10 mil, 30 mil, 60 mil dólares. ¿Verdad? Nos contratan a nosotros, es la mitad. ¿No? Y ellos no van a estar en tu problema, no van a estar ayudándote. Nosotros sí. Nosotros somos parte. Nosotros te ayudamos y trabajamos con vos. Son distintas cosas. Yo quiero que eso lo veas. Quiero que eso lo pongas en perspectiva. Decir, quiero una persona que lo único que hace es darme un libro, o darme un artículo, mandarme eso y nada más. O quiero una persona que realmente me escuche y que me ayude a entender lo que yo no entiendo. Porque tiene experiencia en otros casos. Y de eso vive. ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Alguien que me mande, la secretaria me mande un email con el libro, un PDF y un artículo? ¿O quiero que alguien me escuche? ¿No? Entonces está ahí. Yo quiero que me compares con Wharton. Yo quiero que me compares con Wharton. ¿No? ¿Por qué? Y porque la diferencia nuestra es que nosotros te vamos a enseñar, vamos a escucharte, vamos a trabajar con vos en cómo llevar la negociación adelante. De ahí, ¿qué hago? ¿Qué pasa después de eso? Voy al no arreglo. ¿Qué es lo que es el no arreglo? El no arreglo es justamente, es como trabajo con los miedos. Y ahí tienen que verlo. Tienen que leer la parte, tienen que leer esta parte en el libro. Es espectacular. No se pierdan este capítulo, el principio sexto. El no arreglo. Cómo yo trabajo con los miedos. Cómo la Universidad de Harvard lo habla, cómo lo desarrolla, cómo los mejores pensadores muestran. ¿De qué? Algo muy simple. Y ustedes piensen, la gente, escuchen esto, esto es insólito, pero es la verdad. La gente, si yo tiro una moneda, ¿no es cierto? Si cruz, perdés 100 dólares. Si muestra cara, ganás 150. Entonces, en el estudio, lo que se hacía, Daniel Kahneman, en el 2011, hizo pensar rápido, pensar despacio. Hizo estudio, y bueno, y la gente, che, mira, Ariel, hagamos esto. Ariel, Rudy, hagamos esto. Yo tiro la moneda, si sale cara, vos perdés 100. Y si sale, si muestra, si muestra cruz, yo gano 100. No, la gente, ¿qué quiere? Quiere por lo menos, el 50% más. Quiere 100, pero ganan 150. Si no, 100 y 100, no lo quieren. ¿Por qué? Tenemos miedo a la pérdida. Le tenemos miedo a la pérdida. Valoramos la pérdida. Y esto es muy importante de saberlo. Lean los ejemplos. Hay mucha gente todavía no explica bien lo que el otro pierde. Oh, lo que vas a perder es que no trabajas conmigo. No me interesa trabajar con vos. Yo tengo que ser más inteligente, mucho más preparado para mostrarte que es lo que estás perdiendo. No, sería bárbaro que ustedes, porque nosotros estamos logrando el contrato ahora y bueno, hemos visto varias empresas del rubro. ¿Cuáles son varias empresas del rubro? Tus competidores. Entonces, eso te va a hacer entrar. Eso te va a hacer entender más o prestar más atención. No decir, no, 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 no trabaja conmigo. No me interesa trabajar con vos. Pero si yo te digo, bueno, no, no te sientas presionado. Lo único que sí, nosotros vamos a estar acá en esta ciudad hasta el domingo y vamos a cerrar con ustedes o vamos a cerrar con otras empresas que hemos analizado. ¿Qué otras empresas? ¿Qué querés? Que te nombre tus competidores. Nada, eso estaría mal. Entonces, ahí entiendo. Acuérdense, el no arreglo es fundamental saber escribirlo, saber usarlo, saber comprenderlo, saber manejarlo de antemano para utilizarlo en toda negociación. si no cierran, si cuando lo hago que compare no cierra, le muestro arreglo. Si el no arreglo, si no cierra, voy a escribir la victoria. Le muestro por qué la victoria de ellos es muy buena. Si ellos cierran con otros, están logrando esto, le hago, y esto, uno de los mejores ejercicios, porque cuando ustedes utilizan esto, se van a dar cuenta cómo van a ir descubriendo todos esos otros puntos que nos hace falta saber que estoy cediendo, que estoy concediendo, que le estoy dando. Cuando yo escribo la victoria, cuando yo escribo la victoria de Alejandro, cuando yo le digo Alejandro, vos estás obteniendo tal cosa, estás obteniendo esto, Humberto nunca le dio esto a este, pero ahora, gracias a este acuerdo que estamos, y Luis de la Mora está de acuerdo en que te demos, te vamos a dar esto, ¿eso qué le hace a Alejandro? Lo motiva. Lo motiva, y ahí es cuando son las mejores tareas de implementación se dan cuando escribimos la victoria de la contraparte, ¿no? Por eso, siempre tengo que ser específico, tengo que pensar, tengo que mostrar cómo la victoria es del otro, nunca es mía. ¿Qué pasa cuando yo les muestro que la victoria es mía? Se arruina todo, gente, no arruinen todo, arruinen todo, la victoria tiene que ser de la contraparte, no celebren al frente de la contraparte un buen arreglo. Díganle que están muy contentos porque ellos lograron el acuerdo que ellos querían. ¿No es cierto? Hay puntos de que tenemos que darnos cuenta que no todo lo que brilla es lo que nosotros queremos y vamos a descubrirlo como dentro de la negociación tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en descubrir esa parte, descubrir qué es lo que es, ¿no es cierto? y cómo nosotros trabajamos para que no solo yo lo respete al héroe, pero qué puedo hacer para que el héroe también me respete a mí. Excelente los distintos comentarios, realmente, creo que vale muchísimo esta gran oportunidad que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escuchar esas extraordinarias preguntas, es fascinante los ejemplos, las historias que han contado. Una persona hizo un comentario espectacular que bueno que él veía que en toda negociación hay que darle tiempo, tenemos que entender, tenemos que estudiar justamente por eso es la base de la empática historia persuasiva de este proceso, la base es saber darle tiempo, saber entender y él dice mira, si quieres tener un hijo necesitas nueve meses o no. Bueno, quiero agregarle a eso, hay algo que acá en Estados Unidos hay una persona Warren Buffett, todos conocemos a Warren Buffett, él dijo algo muy similar a lo que nos dijo nuestro amigo y eso es lo gente, tenemos que realmente dedicar todos los martes a reunirnos y poder escuchar, poder intercambiar esas ideas que uno se graba y uno aprende, pero Warren Buffett dijo algo interesantísimo que creo que todos tenemos que tomar nota, él dice, mira, dice, si vos querés tener un hijo, tenés que tener un nene, tenés que esperar nueve meses, pero qué es lo que dijo también, dice, no podés ir y embarazar nueve mujeres para tener un hijo en un mes, entonces, quiero aportar a ese ejemplo algo que es cómico, pero como muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Arruinamos todo, ¿por qué? Porque complicamos todo, y acá tenemos un montón de mujeres que ellas saben que por más que alguien vaya a embararse a nueve, no va a tener el hijo en nueve, va a tener nueve hijos, pero en nueve meses, o sea que todo esto requiere que pensemos en que es un proceso, el proceso hay que respetarlo, el proceso es lo que nos va a ayudar a nosotros a lograr mejores resultados, para las personas que quieran, no hemos excedido, pero el Coaching 1 a 1, acá está el link para el que esté interesado en el Coaching 1 a 1, es media hora, acuérdense, el libro salió bestseller, ¿no es cierto? En esto, búsquenlo, el que no lo tenga, la mayoría de ustedes lo tiene, estamos, todos los meses hacemos una charla especial para la gente que está, este documento, este video se va a subir en el programa, en los programas, los distintos videos que tienen cada uno de ustedes que tiene acceso al libro, cuando con el acceso al libro tenés ahí cómo llegar a este en la plataforma nuestra, acuérdense de bajar esta hoja de cómo prepararse, la mejor forma de prepararse, obtenemos la confianza y la seguridad me da un 85% de mejores resultados, así que bueno, gente, con esa anécdota, esa extraordinaria anécdota, gracias, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿no es cierto? Necesitamos darle tiempo, necesitamos creer en el proceso, no se focalicen en el resultado, es la base de, 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 nunca temas negociar, se basa en que nosotros tenemos que creer en el resultado, tenemos que tener un proceso para producir buenos resultados, nadie los guarda, los resultados, lo único que nos genera es ansiedad, nos genera emociones, nos lleva, nos afecta en forma tal que no nos deja lograr lo que nos merecemos, lo que queremos, lo que podemos llegar a obtener.